... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El propio Simón Bolívar fue enfático. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Y en Cuba, más que justificado. Un país regido con mano de hierro por una minoritaria casta y privilegiada... ...que mantiene al pueblo bajo el látigo de su atroz tiranía totalitaria. Manchada además con la sangre de sus propios hermanos. Y sucia por esa avaricia hipócrita del que nunca predica con el ejemplo. Y que además llena sus estómagos y sus bolsillos con el hambre de su propia gente. A ese desgobierno no le viene llegando su hora. Ya le ha llegado su hora. No lo duden, porque el hambre ha hecho que la gente se comiera literalmente el miedo. La miseria y la pandemia han sacudido sus pies. Y la angustiosa falta de libertad desde hace más de seis décadas los ha sacado finalmente a las calles. Porque no pueden más. Porque ya no se comen más mentiras. Porque están hartos de esta miserable revolución que de alguna manera lo que hace es evidenciar el principio de una historia que está por escribirse. Y de la que los primeros renglones ya se han escrito con la tinta del cambio y de la libertad. Una rebelión, una auténtica explosión social nunca vista en la isla que por mucha represión del castrismo y sus secuaces... ...les ha estallado en su propia cara, ante los ojos del mundo. Porque por más que bajen la internet, por más que se empeñen en que las imágenes no salgan de la isla... ...por más que quieran reprimir con balas o cárcel las voces del pueblo... ...su grito por la libertad y esa sangre ya derramada han cruzado las orillas. Prisoners Defenders llevaba documentada hasta el día de hoy 112 detenciones o desapariciones forzosas... ...como balance de esta brutal represión que ha sacado a la calle todos sus efectivos policiales, militares y paramilitares... ...llegando a reclutar incluso de forma forzosa a los jóvenes en el servicio militar obligatorio... ...bajo la amenaza de quitarles las carreras universitarias si no salen a enfrentarse a sus propios hermanos en las calles. A esto es a lo que llegan estos descerebrados narcisistas que como escuchábamos ayer... ...de boca del propio pseudo presidente Díaz-Canel, la marioneta impuesta por Raúl y el partido... ...incitaba a una guerra civil en una declaración que debería ser llevada ante los máximos organismos y cortes internacionales. Las calles se han convertido en tierra de nadie, aunque no hay cifras oficiales ya se habla de varios muertos... ...según denuncias de familiares y testigos y se registran secuestrados y centenares de heridos. Algunos ancianos, mujeres con traumatismos severos y heridas de bala que se han registrado en diferentes hospitales de la isla. Según otros testigos, algunos religiosos que pudieron comunicarse compartiendo internet a través de una red privada virtual... ...la policía llegó a soltar sus perros contra los manifestantes repeliendo en grupo y a palos a la gente indefensa. Pero estos son los valientes, esos chihuahuas que para ser lobos tienen que actuar en manada. Esta es la verdad de su farsante revolución y esta es la lección ante los ojos del mundo. El miedo ha cambiado de bando y las ratas están desesperadas. Porque por más que traten de dibujar la realidad en ese mundo surrealista en el que viven... ...lo que ha pasado es una fisura irreparable en el control de su gobierno tiránico sobre el pueblo. Así comienza El Espejo. ¡Gracias!